José Mensaje Buenas tardes Robert S. Saxofón Me acuerdo a José El Calvo Si, eso es lo que decía El que sabe de merengue Sabe diferenciar inmediatamente lo que se está haciendo bien Y esa agrupación de este muchacho Está muy buena, está muy buena Excelente Tengo entendido que el martes Él está tocando por ahí fijo en un lugar Si, el patio Patio típico, algo así que se llama Si ese muchacho está haciendo buen merengue Señores Nos queda un merengue Viene, tenemos preparando ya A Nixon Román en vivo aquí en el estudio Se está preparando para que todos ustedes Disfruten de lo mejor De este día, de merengue típico Y también hay que hablar De banda real que acaba de llegar a Estados Unidos Es bueno para la música típica Lo que va a pasar con banda real Si Dios lo permite Y ellos lo permiten Es bueno lo que va a pasar Porque tenemos entendido que la banda Va a durar hasta el 31 de diciembre Y el día 2 Creo que que viene A República Dominicana Banda real tenía un compromiso en Lobera Muy bueno Un contrato bien bonito Bien jugoso En Lobera Y fue suspendido Porque banda real va a durar hasta el 31 de diciembre En los Estados Unidos Y es un impacto grande a la música típica Tenemos entendido que para acá viene Viene Nexo Viene Urbanda El grupo de ahora Creo que no Creo que no El grupo de ahora va Este va para la Florida En par de semanas 23, 24, 25, 26 Por ahí va el grupo de ahora Para la Florida Y Urbanda si llega aquí El día 15 de diciembre Llega Urbanda República Dominicana Y Nexo Tengo entendido que Quiquito viene delante Dos o tres días antes Y está casi aquí Ya Nexo viene Hay fiesta ya De fiesta Muchas buenas fiestas De música típica De estos grupos de Estados Unidos No sé si es corriéndole a banda real Que están todos para acá Pero banda real tiene su gente Y es el momento de banda real Después de 12 años sin visitar a Estados Unidos Es el momento de banda real Y hay que dejarlo Que disfruten su momento Todo luego volverá a la normalidad En banda Con banda real Y con lo típico Con todo generalmente Pero hay que darle tiempo Y esto nos da ventaja A los que queremos seguir apoyando La música típica Esto nos ayuda A todos los grupos típicos Esto ayuda Este boom de banda real En Estados Unidos Que hay fiesta vendida Ya a 35 mil dólares Es mucho dinero Y eso es bueno Porque como digo Que a veces se ponen muy caros Pero a veces es bueno Para el ritmo Para este merengue típico Es bueno Que trascienda la música típica No aquí solamente en Santiago Se esté tocando música típica Sino que se vaya lejos Y que ojalá ahora Con esta gira de banda real Se enamoren los suramericanos Y que banda real pueda ir O no banda real Puede ser cualquiera El prodigio Giovanni Cualquiera Los muchachos Puedan desgaritarse Para Centroamérica A conseguir otra frontera Otros seguidores De por allá De Centroamérica Costa Rica Nicaragua Salvador Que pueda ser Los guatemaltecos Los mexicanos Que bailen merengue Y en Sudamérica mejor Colombia Por ahí Venezuela Perú Chile Todos esos lados Puedan bailar música típica Es bueno que se expanda Lo que Si el norte viaja mucho Para esos lados Porque José Lito Hace un trabajo calladito Sin mucho apoyo Pero él no descansa Él tiene mucha Mucha confianza En su trabajo Y hay que decirlo José Lito Está haciendo un buen trabajo Para la música típica Porque aquí nadie Trabaja para sí mismo Todo el que trabaja En la música típica Trabaja para Para el grupo De merengueros Por eso es que decimos Que el que hace algo Por la música típica Aquí se destaca Porque todo el que trabaja Para la música típica Trabaja para todos nosotros Es un equipo Que lo hace bien Vamos a seguir Banda real Lo vamos Poeta ¿Está listo eso? Lo dejamos para ahorita Vamos ahora Vamos a ver algo De lo sucedido A la llegada de Banda real A la ciudad de Nueva York Adelante Eso Me da un visado americano A la banda Ellos son muy exitosos Son muy queridos Y yo creo que esta gira Va a ser un éxito total 1910 Domingo Ormilio ¿Y qué pasó entonces? Nosotros contentísimos y ya lo que nos resta es brindarle lo que sabemos hacer, música por un tubo. Bueno, excelente, excelente, excelente. Bueno, trabajar, trabajar, lo pasado, pasado y a trabajar. Después de 12 años, los dominicanos, no los dominicanos, todo el que le gusta la música típica va a disfrutar de lo mejor. En los Estados Unidos, hasta el 31 se va, pero aquí quedan buenos exponentes de música típica, por lo tanto, aquí vamos a seguir disfrutando de lo mejor. Tenemos una querubanda que está encendida. Querube está tocando un merengue, mire, ahí, derechito. Muchos músicos están haciendo el trabajo. El prodigio está en Nueva York, el prodigio viene y va, viene y va. El prodigio lo está haciendo, él va cómodo, está bien, bien parado. El prodigio, el genio creativo de la música típica. Giovanni Polanco tiene su fiesta también, está aquí en República Dominicana. Tengo entendido que Mambo Swing ya está por aquí, porque el próximo 5, el próximo, hoy, hoy, 5 de noviembre, se presenta en la Hacienda Samanes del Palo Damajagua. Mambo Swing estará, buena agrupación. Hay un tema lindísimo cantado ahí por ese excelente cantante, Jiki Lee. Está muy metido y a mí me gusta esa agrupación, el swing y la voz de Jiki. Me encanta en los típicos, porque suena bien el muchacho. Así es que esta noche, en Hacienda Samanes del Palo Damajagua, ahí estará Mambo Swing. Hay muchas fiestas, se está preparando, dotado, viene con algo nuevo también. Ricardones está en Estados Unidos. Una agrupación de la línea, el New Mambo. Los monstruos típicos están tocando también. Hay muchas agrupaciones. Jason Guzmán tiene un tema navideño excelente. Así es que estamos fajados todos con esto de la música típica. Y es bueno, Banda Real se va, pero aquí queda mucho, mucho, mucho talento de la música típica para que este fin de año, pues podamos gozar Navidad bailando música típica como siempre. Vámonos con mucho más en Seguimos Merengueando. Lo que yo hago es lavarme.